Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo se encuentran? Bueno, quería mostrarles, ingresó algo de lo que es la marca Trento Tenemos de todo variedad, navajitas, cuchillo para comer asado Cuchillo de regalo, tipo de monte, cuchillo para afiletear Afiladores con hoja de tucteno, con cerámica para afilar, para asentar Diferentes formatos, diferentes estilos Jueguitos de cuchillos Como ven en esta caja Diferentes tamaños, diferentes modelos También vienen con exhibidores, la misma marca de cuchillos Pinzas multifunción Bueno, como verán, algunos vienen presentados en caja La verdad que están muy lindos para regalo En este caso, por ejemplo, tenemos el modelo Hunter Y es un cuchillo que viene con funda Cajita de madera, la verdad que viene muy lindo Cuchillo para afiletear, pinzitas y demás Así que saben, tienen varias variedades de cuchillos Navajitas, la marca Trento es una marca genial, la verdad que es muy buena Mucha calidad en acero, terminaciones, el estilo de discusión, la verdad que es muy bueno Así que bueno, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla Porque ya nos consultan por algún modelo que hayan visto Algún modelo que les gustó Tenemos otros modelos que no están exhibidos acá por un tema de espacio Así que, nos esperamos